ahí están ellos con la bachillita y te dale una manticapa antes de empezar el juego bueno te muevas que te pases 100 te pases 100 100 te pases a 80 a la creta loco por eso y la bachilla está buena le pasó 25 ese flaco barrio está con los platos y sigue ahora el juego el bachillito no tiene dientes es plancha que tú tienes primer niño menor que tiene plancha señor el primer menor que tiene plancha es un tiro libre 27-29 arriba aquí va los cañeros por los metros de santiago ahí se ha visto el hijo de nuevo defendido rai, rai, veniendo está fuerte, seguí por la romana los físicos van romana rai, 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 rai tranquilo de huiña y este sigue con su bachillita ya vean ay, anima vean que bachillita ya anima lo mete yo sigo con la bachillita ya vean hay bachillita vamos vamos Ahora, 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 ahora que se prendió todo. Este bolivar hacía que se quita. Bien, bien, muy feliz. Se queda ahora. Vamos a destrozar, vamos a destrozar, vamos a destrozar. Y sigue brincando. Y sigue brincando. ¡Gracias! 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 de nuevo otro poquito mas de nuevo ambos metros son más nuevos chiste chiste y a esta una con el número 42 con 7 puntos con 7 puntos ahora el tron, tiene el IK por 5 con 7 puntos y está el astro con mucho gusto tiene gran caliente con mucho gusto ay Dios, nada conmigo 999 999 mi gran caliente la pasada con el pase guagua guagua fueron para el baño señores llegaron para el baño ellos llegaron para el baño señores estaban sacando el baño y empujando ¿qué fue? ¿está capaz de irnos a 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 irnos mira no pasa el tiempo no pasó tiempo ya ¿luyo tengo esta agua de las 8? era mentir el otro esos son los 5 de los galleros ahí va a calome a calome de la cadena de abrayosa a cebollita uno, dos, tres tiene buen tiro, ahí va ahhh 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 así de esa y ya lo vemos lo bonito que le queda Mary Lady señores en la olimpiada de Francia felicidades la gente de Lisado por ahí Felicidades la primera medalla de oro la primera medalla de oro por ejemplo y ven bueno bien 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 yo a Oliver a la isla pero Oliver en el suelo lo que se dio el mismo se dio lo que le caí en el sismo a que si el aviso iba a cantar fue a guay se le hubiera pasado eso Oliver en el silla y siguen por ahí 37, 32 arriba arriba los metros de Santiago sobre Cañuelas Román hay una técnica ahí va ahí va ahí va hay aquí se ve venga a botar el 3 para acá para la Superliga la Superliga, Liga de Nacional de Banceto un tiro que falla y acá lo menos la sombrilla Carlos Mel tiene 3 puntos la coge Ale y no la suelta viene de nuevo tranquilo bien, bien, bien buen pase ahí va de nuevo tranquilo, bien ese lindo con Oliver García sigue pasándola buen pase está bendito Oliver García qué bendito está no falla qué bendito que está es una bendición que tiene Oliver García se echan el agua parece de 3-3 está 9 puntos ahí va 3-9 con la llena 5-6-1-2 arriba con linda linda, linda 5-6-1-2 ahí va 6-5-3 ahí va hay que llenure ahí va ahí va voy 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 a correr para arriba niña ¡Vamos! Ahora veamos a ver el gole, hermano. Mante mía, ahora vamos a ventaña, hermano. Un kilo de metas abuelas. Y sigue corriendo. De nuevo tranquilo, vuelvo, vuelvo. La pulga. Cuarenta y doce, treinta y cinco arriba del metro. Segundo cuanta.